Hola, 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 ¿cómo estás? ¿Pero este teléfono de quién es? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? Dime. Ya, la verdad es que hay un montón de gente en casa, ¿verdad? Bueno, pues ahora cuando nos llegamos, a ver si nos podemos ver, nos vamos a dar un poquito. ¿Vale? ¿Para un momento? Un minuto, un minuto, es la foto de James Orlando, venga. Ahora, estoy corta, lo voy a hacer en casa. Ahí está pegando, esto me parece como si no le voy a hacer un minuto. Ahora, ahora lo tengo para atrás, para atrás, lo vamos todos para atrás, todas. ¿Para qué es esto? 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 Venga, agáchalo, la de 2010 casi así. Agáchalo. ¿Para qué es esto? Venga, ya. Mira, se cutia. No se ve nada, no se ve nada. Vale. No se ve nada. Tú eres. No se ve absolutamente nada. Es que no puedo dirigirnos para adelante. ¡Tenga, te asigaban, María! ¡Ay, Dios mío! ¡Vale! Venga. Vale, vamos, vamos. ¡Que se me duelen las piernas! ¿Cómo sonreímos? Hay que sonreír un poquito, ¿eh? Sí, yo voy a ir 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 a ir. ¡No me siento la pierna! ¡La gané! ¿A mi disparó diez? ¿Cuántos? ¿Qué importa? ¡Que se me ya bloqueó la técnica! ¡Ey, encima se te ha bloqueado el régimen digital! ¡No te veas!